Les dijimos que le íbamos a presentar a la selección de Qatar con rarezas. Una presentación es, cómodamente, uno puede poner goles. Lo más fácil es tirar goles, goles y goles y goles y goles, y decir, bueno, tal y tal y tal y tal. La otra cuestión es averiguar, informarse, sacar detalles y traernos un poco más de la historia. Y eso es lo que nos va a traer Juan Pablo Marrón sobre la selección de Qatar, que recordemos que es invitada. Los dos invitados eran Estados Unidos y México. Estados Unidos y México no juegan, deciden no jugarla, porque justo tienen que jugar su torneo. Y ante eso es que son invitados Japón y Qatar. Nosotros aquí vamos a tener la presentación de la selección Qatar. Que además juega en el grupo de la Argentina, nada más y nada menos. Una selección que empezó a invertir en el fútbol, una federación, un país que empezó a invertir en el fútbol de una manera muy seria. Y ya nos metemos en lo que ha sido desde su consagración, que empezó a tomar mucha notoriedad en la Copa de Asia. Pero ¿desde dónde viene toda la historia de Qatar? ¿Por qué esta intervención en el fútbol? ¿Por qué de alguna manera es una selección que en los últimos años, de alguna manera, mirá lo que ha sido la consagración con este gol que quedó en la historia contra Japón en la final, de la Copa Asiática? Bueno, la selección de Qatar que se consagró en un país con el cual hay enemistad diplomática como mirá todos los árabes unidos. Y enemistad de comercio. Un país fuerte en el gas, fuerte en el petróleo. ¿Y ellos qué piensan a nivel nación? Bueno, en algún momento el recurso del petróleo se nos va a agotar. Y nuestra relación con Occidente, de alguna manera, tiene que ser con algo que los atraiga a todos. Bueno, invirtamos en el fútbol. Hace muchos años que invierten en el fútbol. Algunos recuerdan el Mundial Juvenil de Qatar en el año 95, cuando el país no estaba bien, cuando tenía un tercio de los habitantes que hoy tiene, cuando todavía la recaudación por el gas y el petróleo no era muy importante, hasta que el fútbol empezó a tomar mucha representación, porque hace muchos años que este país invierte en un montón de predios y demás. Ese que vimos en imágenes allí se llama Nasser Ghanin Al-Khelaifi. Es uno de los principales inversores del deporte. En algún momento de su vida jugó al tenis, estuvo en el puesto 900 del ranking mundial. Y es el encargado de la empresa que ha comprado el Paris Saint-Germain. Mirá los jugadores que ha llevado. La vinculación de Qatar con el fútbol, mientras observamos a los jugadores de Qatar, esta no es una imagen que está trucada. Esto es el mes de enero, y son los jugadores más representativos del Paris Saint-Germain en Qatar. Jugando ahí en el medio del océano. Y después también en la parte desértica, donde se pueden desempeñar. Refuerzos de primer nivel. Acá lo vemos a Buffon, lo vemos a Di María. Alguien que tiene estrecha relación. Con los Qataríes, porque son quienes han acordado su compra al Paris Saint-Germain. Líbano, Corea del Norte, Arabia, Irak, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, fueron los equipos que perdieron contra Qatar en lo que fue la última Copa Asiática. Bueno, si yo digo que Qatar mueve el fútbol mundial, tal vez no esté exagerando. Sobre todo por el dinero que mueven las operaciones que están realizando. Esto que ves acá, Ariel, es una academia de fútbol que está formando un montón de futbolistas, naturalmente, nacidos en Qatar y otros estados extranjeros. Jóvenes extranjeros que llegan a Qatar para formarse. Investigando mucho, hablando mucho, realizando algunos llamados, llegamos a la conclusión de que un predio de estas características puede superar en comodidades, en aparatos de neurociencia, en tecnología, en predios, en estadios, en lugares donde los chicos duermen, a muchos de los europeos. Llámese Barcelona, llámese Manchester City, llámese como quieran. Estamos hablando de un lugar extraordinario para los jóvenes. Ya se ven los primeros resultados, porque 11 convocados de la lista de 23 para la actual Copa América tienen menos de 22 años. Empezamos a ver un montón de futbolistas nacidos en esta tierra, formados en esta tierra. Vos mirá la tecnología con la que trabajan, cómo se conoce todo acerca de los jugadores, desde el control con la pelota, desde el tiempo que la tienen, desde lo que te puede marcar un GPS, hasta datos de la salud. Bueno, si hay alguien que ha tenido vinculación con el fútbol de Qatar, fue Xavi, que lo tenemos acá, que ha jugado sus últimos partidos en el fútbol de Qatar, y que él, en la previa de la Copa Asiática, le hicieron hacer un juego de play-off para ver cómo iba a ser el desenlace del torneo, y él dijo, el campeón va a ser Qatar. Va a llegar a la final y va a ser el campeón. Basándose en todo lo que venía viendo. Bueno, terminó adivinando. Esto fue en la previa. Y Qatar se quedó con la Copa de Asia, que fue toda una novedad. Claro, el arraigo de Qatar no ha sido solo en el fútbol. Ha tenido, en otras disciplinas, pero esto nos puede servir como disparador y como ejemplo, una selección que se quiso formar. Por ejemplo, vamos a invertir en el handball. Entonces, en el mundial de handball, llegaron hasta la final, que jugaron contra Francia, armaron un seleccionado, no con solo deportistas y atletas nacidos en Qatar, sino que fue nacionalizando un montón de atletas. ¿Y sabés qué hicieron? Compraron una hinchada. Un grupo de españoles los alentó durante buena parte de los partidos, y eso tuvo un valor. No estamos hablando de un aliento genuino a lo largo de lo que ha sido la presentación de Qatar en el mundial. Bueno, la academia que te mostraba aporta jugadores al sub-20 y a la sub-23. Un total de 150 estudiantes, porque además estudian allá, que son full-time. 170 que son part-time. Y además se suman mil niños, desde muy chiquititos, que se van formando en la academia. Edorta Murúas, el coordinador, que dirigió el Atlético de Bilbao, y te hablaba del modernismo. Este es el antecedente, que es Qatar 95, que fue la primera vinculación de Qatar con el fútbol. Y después vamos a observar, bueno, todo lo que han invertido. Porque además de los mil millones de euros que han invertido en compras para el Paris Saint-Germain, estamos hablando de que van a organizar el mundial. El mundial que se viene, el mundial de Qatar, que va a ser en 2022. Han comprado un canal de televisión, muchos lo conocen, el Bain Sports, que lo han fundado, para tener en todos los eventos a nivel mundial presencia mediática y también cobertura. Han comprado... Mirá lo que son los estadios. Son 12 estadios que van a estar en un plano muy cercano uno del otro. Aquellos que vayan a estar presentes en el mundial de Qatar notarán que las canchas están muy cercanas, están en un radio muy cercano. Bueno, también han comprado los derechos de la Champions, los derechos de la Liga Española, y ellos insisten que la conexión con Occidente es por intermedio del fútbol. Por eso la participación en la Copa América, por eso la organización del próximo mundial de clubes, no el de este año, sino el del que viene, y también el del otro. Quieren formar parte del nuevo mundial de clubes, ese que va a juntar no solo a los campeones de cada continente, sino a otros tantos. Pero si hablamos de inversiones millonarias, de un país que destaca que el 92% de las exportaciones de gas y petróleo van todas para afuera, bueno, buena parte de eso que se recauda va para el fútbol. Es por eso que tenemos este fútbol global, esta selección que adquiere jugadores, que tiene jugadores de otros países, que sale campeón de su continente y que al mismo tiempo también invierte y pone el pie en cada competencia.